¡No! ¡Es gracioso, Tirek! ¿No llegaste hasta la cima? Sorpresa, sorpresa. Tú no llegaste a la cima tampoco. Yo no intenté hacerlo. ¿Qué? Tardé como cinco minutos en deducir que Grogar tenía razón. Nadie de nosotros podría llegar allá solo. Así que en lugar de someterme así a los elementos, solo decidí dejar que ustedes enfrentaran el riesgo, tomar lo que aprendieron y usarlo para mi provecho. Soporté tu actitud de soy más listo que tú en el tártaro. ¡Pero estoy cansada! Yo ya me harté de que intentes manipularme con esa empalagosa dulzura falsa. Ahora puedo ver tu verdadero ser. ¡Este no es mi verdadero ser! ¡Soy tierna y adorable! ¡Ja! ¡Claro que no lo eres! ¡Eres molesta y roncas mucho! ¡Yo nunca ronco! Al menos yo no hablo con mi abuelita mientras duermo. ¡No te atrevas a meter a mi abuelita en esto! ¡Eso es tu culpa! ¡Ven! ¡Se distrajo! ¡Corre! ¡Espera! Demasiado amor. No había comido tan bien en siglos. ¡Qué asco! Solo para aclarar, no los salvé porque me agraden. Lo hice porque... porque los... ¿Nos necesitas? Sí. Tuve mucha razón en esperar. Ahora díganme todo lo que aprendieron hoy. ¡No excluyan nada! ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué? ¿No le extrajiste todo el amor? Siempre guardo un poco para el día siguiente. ¿Haces capullo todas tus... comidas? Pues claro. ¿Y cuando te llevaste a Twilight y a las demás, las hiciste capullo? Sí. Hasta que esa sucia Starlight Glimmer las liberó. Corrompió a mis súbditos y robó mi colmena. Las ponis tienen debilidades. Yo usé al veleidoso de Discord. Lo engañé para que me ayudara a capturar a sus supuestas... amigas. Oh, Discord era realmente asombroso. Hasta que la amistad lo arruinó. Hubieras visto la cara de Twilight. Cuando sus amigas aparecieron en burbujas a mi alrededor, se quedó... ¡Linda! Está muy estresada todo el tiempo. Cuando fingí que era su niñera de la infancia, creí que iba a ser implosión. Quisiera haber visto su cara cuando casi borré toda la magia de Ecuestria. Toda la magia fue un poco excesiva, ¿no lo crees? No, pienso en grande. Además, habría valido la pena por ver a Twilight y sus amigas inclinándose ante mí. De hecho, eso es cierto. ¿Quién no adoraría ver a esas semilgadas ponys descubrir que lo han perdido todo? Soy una patética princesa Pony. Hice una lista detallada de todas las cosas en que soy un fracaso. Saben, tal vez trabajar con ustedes dos no sea lo peor del mundo. Tal vez. Siempre que derive en la total destrucción de nuestras enemigas. Yo no lo aceptaría de ninguna otra forma. Haz de nuevo a la patética princesa.